Música No aceleramos nada, mucha gente No tenés motor para resolver nada Encima tienen 30 caballos más y kilos menos Yo creo que tienen mucha potencia Una categoría donde veo que el mejor de mi marca siempre está muy lejos de la punta Este se volvió a cambiar El chivo no para de exclamar El reglamento está muy mal Y así todo el TC se va a manchar Y la potencia no está más Se la quedó toda el Ford Arre el TC Llora todo Chevrolet Una sobre siete yo te gané Pero este carnaval Si las cargas va a acabar Puede ser que el Ford Ya no doble más El TC siempre fue así Te da y te quita por nada Los treinta y cinco burros de más Ahora te van a marcar Y es una fiesta lo de Ford Donde el uno se quedó Arre el Chevrolet Llora todo el TC Solo Canapí no puede reír Pero este carnaval Pero este carnaval El porcito va a acabar Chivo 2 y el toro siempre estará No lo debo más ¡No lo debo más! ¡No lo debo más! No lo debo más!